hola a todos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un zapatito lo que vamos a necesitar son agujas e hilo ligeras fieltro en tres colores yo escogí el fieltro de color blanco negro y rojo también vamos a necesitar cinta esto es para hacer un moñito lo primero que vamos a hacer son dos moldes yo ya aquí los tengo hechos que es una plantilla y en la parte y esta es la parte de arriba para nuestro zapatito que tiene la forma de una herradura lo que vamos a hacer es primero ponerlas en el fieltro y recortarles yo ya las tengo recortadas esto es para hacer un poquito más rápido el vídeo y que tarde menos tiempo estas son las dos partes bueno vamos a empezar cosiendo la parte de atrás del zapatito pueden esté dependiendo el color de su fieltro con el que vayan a hacer es de lo que van a utilizar el color del hilo yo en este caso voy a utilizar hilo dorado para que ustedes puedan ver mejor lo que vamos a hacer es doblar por la mitad nuestro fieltro y vamos a coser en esta parte de la parte de atrás del zapatito metiendo la aguja con nuestro hilo y luego vamos a pasar la aguja por la parte de abajo agarrando los dos fieltros la metemos hacia delante y luego vamos a volver a meter nuestra aguja en la parte donde terminamos nuestra primer puntada es como si cosiéramos a máquina si ustedes tienen máquina los pueden coser a máquina y va a ser mucho más rápido y aquí cuando ya nos falta para dar la última puntada vamos a pasar la aguja con nuestro hilo que agarre lo último del zapatito así de esta manera ya nos quedó bien agarrado nuestro zapatito recuerden no calar demasiado el hilo para que no se les vaya a fruncir y vamos a rematar una vez que ya tenemos rematado cortamos nuestro hilo y entonces volteamos lo que es la parte de arriba de nuestro zapatito vamos a colocarlo con la plantilla vamos a colocarlo con la plantilla la manera para colocarlo es doblen su plantilla y se les va a marcar para que marquen la mitad ahora si donde les queda la mitad van a colocar la parte de atrás y la de adelante y en esta parte de aquí utilizan un alfiler para que no se les mueva y entonces si vamos a comenzar a coser aquí es opcional pueden utilizar el hilo exactamente del color o si quieren que el hilo les haga una especie de adorno lo pueden entonces utilizar de un color que resalte yo voy a utilizar este color dorado para que ustedes puedan ver mejor vamos a empezar cosiendo por la parte de atrás metiendo nuestra burbuja por la parte de abajo del filtro en este caso para mí es el filtro en color rojo vamos a hacer la puntada presilla metiendo nuestra aguja hacia un ladito de donde metimos inicialmente la aguja la metemos hacia abajo agarrando también el filtro de la plantilla en este caso el mío es negro y que el hilo pase por debajo de la aguja jalamos y así ya tenemos nuestra primera puntada así vamos a ir cosiendo todo alrededor y le vamos a ir acomodando la parte de arriba bueno no no Gracias por ver el video. 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 La parte de arriba la pueden pegar si gustan, si ya están muy deprisa, la pueden pegar con silicón líquido o con la pistola de silicón que es caliente, la pueden pegar. Si tienen algún otro pegamento que sirva para filtro también lo pueden utilizar. La manera para poner la parte de aquí arriba, si la van a coser como yo, pueden agarrarla con alfileres para que no se les mueva. Y así después ya sea más fácil y rápido para que la cose. Yo le voy a colocar también unos alfileres y así poder coser más rápido. Si la van a coser en la parte de arriba pueden utilizar o del mismo color que es su zapatito. O pueden utilizar algún hilo de otro color para que les sirva las puntadas con las que las cosan les sirva de adorno. Yo en este caso le voy a poner color verde para que ustedes puedan ver las puntadas y de paso me adornen mi zapatito. Para empezar a coser vamos a meter la aguja por la parte de abajo de nuestro zapatito, por la parte de adentro. Y entonces si ya puedo quitar mi alfiler para continuar cosiendo. Voy a meter la aguja hacia un lado y agarrando los dos filtros la voy a sacar adelante, le voy a dar una vueltecita al hilo. Perdón, a la aguja con el hilo para que me forme un petalito, puede ser como la forma del petalito. Y yo así lo voy a coser todo alrededor. Luego volvemos a meter la aguja hacia adelante, sacamos la aguja otra vez hacia arriba y de esta manera como pueden ver ya me quedo aquí mi primer puntada. Así vamos a seguir cosiendo todo alrededor. Una vez que terminamos de coser, entonces ahora sí vamos a rematarle. Y así ya lo tenemos bien rematado. Podemos cortar la aguja, digo perdón, el hilo para quitar la aguja. Ahora, con nuestra cinta vamos a hacer un moñito. El moñito se hace en esta forma, le doblamos de un lado. Luego le doblamos la orejita del otro lado. Y así ya nos queda nuestro moñito. Y en medio le doblamos de coser si gustan una chiquirita. Yo ya tengo aquí uno que hice. Miren. Pero sí. Este ya nos quedaría aquí así. Ya nada más había cuestión de coserlo de la parte del medio. Yo como aquí ya tengo uno, lo voy a poner en esta parte de aquí del centro. Le voy a dar unas puntaditas y así ya me va a quedar bien fijo mi moñito. Si ustedes gustan lo pueden pegar o lo pueden coser. Esto nada más es para adornar y que se vea más simpático. Nada más les damos unas dos puntaditas o tres dependiendo como ustedes lo vean. Nada más es cuestión de fijarlo bien. Para que no se nos vaya a caer. Luego rematamos y cortamos. Ahora, de esta parte de arriba es según ustedes lo quieran, amigos. Si lo quieren así pueden recortarles nada más en esta parte de aquí unas onditas y si no también pueden hacer esto. Doblarle la parte un poquito a la parte de arriba y coserle y darle unas dos puntaditas que es lo que voy a hacer yo. Miren solamente le doble poquito y le voy a dar una puntadita para que se quede así doblado. Una vez que lo tengo como quiero entonces así ya le doy un remate por la parte de atrás del fieltro para que no se vea. Y del otro lado le voy a hacer igual. Le voy a dar unas pequeñas puntaditas porque no quiero que se vea. Acuérdense también de cortar todos los hilitos que le sobre para que tenga aún mejor acabados su zapatito. del otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a agarrarle aquí con una puntadita y si desean con este mismo hilo pueden agarrar el otro extremo para simular como si fueran las agujetas de nuestro zapatito. yo como ya tengo una hebra muy cortita pues nada más me van a quedar dos líneas pero ustedes pueden hacerlo con tres o con cuatro nada más lo unen sin que le jalen mucho para que no se les vaya a froncir su zapatito y cortamos las hebras y así nos queda nuestro zapatito miren en esta parte de aquí si ustedes gustan es opcional le pueden meter un un hilito le pueden meter un listón como este que yo hice aquí miren lo hice en color verde y si se fijan tiene otra forma si le meten el listoncito pues les puede servir para que adornen su arbolito y miren yo aquí tengo unos dulces porque también los podemos utilizar de dulcero y nos puede servir para dar un pequeño detalle a nuestros invitados en la cena de navidad y les aseguro que va a ser un detalle muy bonito y que les les va a gustar a sus invitados y que después lo pueden utilizar para adornar su arbolito de navidad miren aquí yo ya tenía hechos dos como pueden ver el adornito de estos de este otro que hice en rojo es diferente espero que les guste amigos si les gusta regalenme un like suscríbanse a nuestro canal de Jessy Tactics hagan sus comentarios y sobre todo no se olviden de hacer las cosas con mucho corazón y una sonrisa enorme nos vemos hasta la próxima y y y y y y y